Para todos los habitantes de la región centro. Mientras que la agenda estratégica establece claramente las acciones y los pasos a seguir, con un desarrollo de programas y políticas concretas que se implementarán para alcanzar el objetivo. De esta manera, con un horizonte temporal que abarca hasta el año 2020, la región centro, a través de la decisión de sus gobernadores, la participación de su gente, y el trabajo y aporte constante del Consejo Federal de Inversiones, se apresta a poner en marcha su plan estratégico. Plan estratégico de la región centro. Más de 6 meses de fructífera labor en conjunto, con cientos de participantes, 14 comisiones de trabajo. Todos los sectores de la sociedad incluidos. La coordinación y el soporte técnico del Consejo Federal de Inversiones. La firme decisión y la voluntad política de sus gobernadores. Una región, tres provincias. Un ejemplo de desarrollo integral y solidario. Región centro. Una forma de vivir mejor. La celebración. La триание. La irá alucinar la 75. La hittingena. Te irá alucinar la aplicación de strategía. Gracias.